... Hola, te habla Sabir Serbia y esto es CNN, Dinero, el Chao. ¿Quién no recuerda esto? Pero cuando uno ve esto, detrás hay una batalla legal. Y uno se pregunta, ¿quién es el dueño de la creación de un personaje? ¿El autor? ¿O quién le da vida? Este es el debate. La División de Productos de Consumo de Televisa, que tiene los derechos exclusivos de Che Espíritu, está lanzando una serie de productos de la exitosa serie del Chao. Este es el momento preciso, dado que el Chao hoy tiene también una serie animada, conquistando nuevas generaciones, y un producto de este tipo, que son juguetes, pues al final trata de llegar a todos los niños, no nada más a aquellos que crecimos con el Chao. Pero detrás de este lanzamiento comercial, sigue un debate legal que viene arrastrándose de años, de los 90, cuando Roberto Gómez Bolaño, creador de Che Espíritu, acusó a la actriz María Antonieta de las Nieves por el uso indebido del personaje de la chilindrina. Cuatro años después empezó la batalla legal de Bolaños, con el apoyo de Televisa contra María Antonieta, y todavía llega hoy, al 2013. Gustavo Valdés, desde Los Ángeles, ha estado investigando el tema, y que es muy interesante, Gustavo. Lo primero, para entender, tratando de entender todo este rollo intelectual, no hay una decisión legal, salieron unos reportes donde la chilindrina decía que había ganado una batalla legal en México, sobre que ella es la dueña del producto, o sea, de la creación de la chilindrina, pero no hay tal fallo como tal. ¿Cuál es la posición de la chilindrina en el entorno? ¿A quién es el dueño de la creación de la chilindrina? Javier, buenas noches. Como podrás ver, si los juguetes, la línea de juguetes más reciente que está saliendo, incluye a bastantes de los personajes de esta serie de televisión. A la muchachita que vemos aquí es la popis, no es la chilindrina. ¿Por qué? Porque según el grupo Televisa, y representantes de Roberto Gómez Bolaños, por parte de esta, a consecuencia de esta batalla legal, el grupo de Roberto Gómez Bolaños, ha decidido no continuar la batalla legal, porque dicen, es una manera de respetar a María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, y también para que se respete a la serie. Por ejemplo, a Maca Roderick, con la que estábamos escuchando hace unos momentos, me dijo cuando platiqué con ella, que ellos han recibido invitaciones para que se hagan las películas o la serie, probablemente con algunos otros actores, pero que no han querido porque ellos, porque Roberto Gómez Bolaños, quiere mantener estas imágenes. Para él, estos artistas, actores, han sido los que representan a las imágenes. También platiqué con el hijo de Roberto Gómez Bolaños, que es el que representa la marca de Chespirito ahora, que me dijo lo mismo, que su padre siente tanto cariño por estos personajes, que no ha querido que se dupliquen, y quiere que la batalla legal, al menos por ahora, se calme un poco, y para evitar problemas, lo que se ha hecho es, no se está utilizando la figura de la chilindrina, y la chilindrina en su página de internet, que estábamos viendo, dice que ella siente la que le dio vida a este personaje, y que ella es la que tiene el derecho de comercializarlo. A través de los años, ella ha tenido presentaciones personales, algunas líneas también de juguetes, y ha participado en un circo que lleva su nombre. Claro, porque el debate es que... Hasta ahora, ella ha sido eliminada. El debate que ha gustado es que, Chespirito dice, yo creé el personaje, pero María Antonieta dice, quien le puso vida a ese personaje, fui yo. Otros dicen que ella misma lo registró, el personaje. Entonces, aquí viene el debate, de quién es en realidad el dueño de esta creación, o sea, es aquel que lo crea, o aquel que lo usa y le da vida, o lo registra legalmente. Yo sé que tú hablaste con un abogado especializado, en temas de derechos de autor, y qué fue lo que te dijo. Yo platiqué con Santiago Schuster, él es el representante para América Latina, de la Sociedad Internacional de Derechos de Autor, y lo que él dice es que, especialmente en América Latina, en México, que es el país que gobierna esta pelea legal, se suscriben a la filosofía de que el dueño de los derechos de una obra es la persona que la escribió, la persona que la generó, independientemente de quién sea el actor, actriz que lo represente. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Superman, que es un personaje que se ha sido, varios actores han sido personas de esta imagen, pero el dueño de esos derechos es, en este caso, DC Comics, que es la que creó a Superman. Dice que ese es el espíritu de la ley en México, en América Latina, que se debe respetar el derecho del autor, y que él cree que es lo que va a terminar, a final de cuentas, como lo decíamos, la familia de Chespirito ha decidido, me dicen, no continuar la lucha legal. Ahora, lo importante acá que hay que entender, que hay un debate, entre lo que es María Antonieta, y Bolaños, en quien realmente es el creador del producto, que hasta ahora, no se ha definido legalmente, y otro fallo, que sí hubo, fue con Carlos Villagrán, el que creó Kiko, donde sí, Chespirito, ganó el caso de forma legal, argumentando que él era dueño del producto, y por tanto, fíjate que ahora tú estás viendo ahí, el producto de Kiko, porque Chespirito es el dueño, y eso hubo un fallo, una decisión, en las Cortes Judiciales en México. Ahora, llevándolo esto a nivel general, Gustavo, tú hablaste con el abogado, y no tan solo, hay un problema de derecho de autor, a nivel de los productos creativos, en la televisión, sino también en el tema de la música, incluso en la televisión, nosotros a veces firmamos contratos, donde se le entregan ciertos derechos a las compañías, la compañía es la que, no importa la creación que tú hayas producido dentro de la compañía, quien es dueño, al final es la entidad, ¿qué te dijo él? Es lo mismo, y hay dos filosofías de esta manera, como decíamos, en países latinoamericanos y europeos, se cree que la persona que tiene la idea, es el dueño de ese producto, aquí en Estados Unidos, vamos a regresar al ejemplo de las películas, por ejemplo, Spider-Man, Iron Man, personajes que han hecho millones de dólares, para la compañía Marvel, que fueron creados, por un señor que se llama Stan Lee, Stan Lee no es el dueño de esos personajes, se le pagó un dinero, para que él creara los personajes, pero Marvel Comics, que ahora es parte del grupo de Walt Disney, son los que tienen el derecho de comercializar esa marca, otra cosa también interesante, es que los países han estado cambiando, el término que pueden estos derechos, mantenerse con la familia del autor, antes era 25 años en algunos países, también es distinto en cada país, pero es lo que ha permitido, por ejemplo, que historias como la Cenicienta, puedan ser comercializadas, sin tener que pagar derecho a un autor, pero dice que los cambios en América Latina, han beneficiado a autores como Gardel, y a Pablo Neruda, y a los familiares, porque sus obras ahora continúan, dentro del derecho, protegido del derecho de autor, por hasta 100 años, en el caso de México, cada país es distinto. Es muy interesante, vivimos con el Chavo, sabemos que la disputa legal, todavía no se ha definido, pero sigue viviendo, en el alma de nosotros, Gustavo Valdez, muy bueno, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hay que hablar de América Latina, porque es fuerza en movimiento, y aquí en CNN Dinero, al volver, la segunda parte de la entrevista, al presidente del grupo Nutresa, en Colombia. Ahí está la pregunta, en facebook.com, diagonal CNN Dinero, deben los operadores de mercado, tener acceso a información económica embargada, al igual que los medios, ya están comentando, pasen, voten, gracias. PNN Dinero, es, que le comentan a nosotros, ===